Dentro de los actos populares previstos del programa de fiestas de San Pedro y San Pablo en la Villa de Ingenio, que se celebrarán entre el 23 de junio y el 2 de julio, este miércoles 15 de junio tendrá lugar la clausura del curso 2016-2017 de la Escuela de Música de la Sociedad Musical Villa de Ingenio en el Teatro Federico García Lorca a partir de las 19.30 horas. Mientras que el lunes 19 de junio, en el mismo emplazamiento y a la misma hora, se celebrará la clausura de la Escuela Municipal de Folclore Manolito Sánchez. El jueves 22 de junio tendrá lugar el espectáculo interdisciplinar de Escuelas Artísticas de Ingenio con las Escuelas de Danza y Teatro 13 en el Centro Cultural Federico García Lorca a partir de las 20 horas. Este evento incluirá una exposición de los alumnos de la Escuela de Pintura de Ingenio que se prolongará hasta el 2 de julio, concretamente en la Sala de Exposiciones Manolomer, cuya inauguración será a las 7.30 de la tarde. La misma podrá ser visitada de lunes a viernes de 16.30 a 21 horas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.